En un día de hoy, difícil para Israel, lo sucedido en Israel, estamos bloqueados desde lo lejos, difícil de ver las imágenes y los testimonios, hay cosas que son desgarradoras, y lo que sucedió es como es el día de mañana, aunque es el día de hoy, como Israel está hasta pasivo, no está, yo diría, como pensando la situación que se hace, no está nada fácil, no está nada fácil, una de las peores cosas es lo que tenés al lado. El segundo es, no hay reacción de Israel, porque están conscientes de que una reacción puede traer todavía algo mucho más grave, así que, no más, es un momento muy identificante. Está escrito en la peraya de esta semana, ¿de qué habla la peraya de esta semana? Vamos a tratar de empezar con este tema y después tratar de seguir con esto. Trata sobre el Rizca, la mamá de Yacob y de esa. Entonces, estaba embarazada, embarazada sin ecografía, no había ecografía, hacía cuatro mil años. Entonces, no tenía idea del sexo, pero no era solamente que quería saber sexo, quería saber, que tenía algo raro dentro de ella, que cuando ella caminaba por la calle, tenía contracciones, cuando pasaba por un lugar de santidad, de Esquaduyá, de Torá. Pero cuando pasaba por un lugar que había idolatría, también tenía contracciones. Entonces, ella dijo a sí misma, la verdad no sé lo que me pasa adentro, y él tengo adentro, dijo ella, lo que me está sucediendo es algo raro, dijo así, la introtuchua panipekirba, y pelearon los bebés dentro de ella. No molestas, es de todo, tranquilo, está muy acostumbrado. La toma en Inkellamas de Anoji, dijo ella, ¿y para qué necesito esto yo? Una mujer, casi estén, años así desde el final para tener un hijo. Cuando queda embarazada, ve que adentro de ella, tiene una contradicción de un lugar, y contracción en el lugar de santidad, del otro, y pureza, contracción. Le dijo a ella, Lamase, ¿y qué? Si es así, que van a ser un chico así, Lamase, ¿para qué quiero esto yo? Va a Teber, y fue, y lo hizo a Yem, fue a preguntar a la Ishiba, de Yem Baeber, Yem era el hijo de Noah, va a preguntarle una pregunta, si que necesita. Usted, Yem, vio a Noah, Noah vio a Adam Marichot, si, tengo una pregunta, que se pregunta a ti, ¿qué tengo adentro de mi panza? En vez de ir a preguntar a un doctor, va a preguntar a los sabios, ¿qué es lo que tengo adentro de mi panza? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tengo? Tiene un bebé, no quiero saber cuál va a ser el futuro de este bebé. ¿Cómo puede ser que tenga contracciones en un lugar y contracciones en otro lugar? No le contestaron, dos hijos tenés, dos naciones dentro tuyo tenés, y dos naciones de vos van a dividirse, se van a bifurcar, y el mayor va a servir al menor. Y se lo baja el menor, ¿qué es lo que tengo adentro? Entre comillas, entre paréntesis, preguntan acá muchas veces, ¿se puede hacer el transmucal? ¿Qué es el transmucal? El estudio que hay desde un punto de la nuca, para saber cómo es el bebé. ¿Qué es cómo saber cómo es el bebé? Si el bebé este está en condiciones 100%, o si tiene una deficiencia física, una deficiencia retal, puede ser también un bebé tato. ¿Se sabe o sí se puede saber? Con un examen transmucal en la mujer, se sabe. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer la corrupción clonatoral? No se puede hacer. ¿Cuánto es el que es? Sí, ¿eh? ¿Cuánto es el que es? No se puede hacer la corrupción a la Torá o no. ¿La Torá permite o no? Sí, porque debe de ser. Porque tengo entendido que si es un chico con problemas, puede hacerse una transfusión de sangre y el chico no la hace bien. No. O cuando nace, se hace la transfusión. Lo que está hecho, está hecho. No hay cambio. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Y qué me soluciona? ¿Qué me soluciona si lo hago? Ver mi nada. Lo hago. Y después de esto me dicen que tiene cierta deficiencia. ¿Y qué va a ser? ¿Va a ser un aborto? No. ¿Está prohibido tu tarjeta, eh? ¿Te preparás? ¿Te preparás? ¿Te preparás? Puede ser, puede ser un aborto para otra cosa. Ahora, antes de los 40 días, por situado con un RAR, se puede hacer el tránsito. Antes de los 40 días es una cosa. A los 40 días se termina de informar el video. Antes de los 40 días hay permisos especiales. No vengo a hablar en público así, en completo, pero sí que específicamente se puede hacer. Hay médicos que dicen háganlo para buscar, háganlo para buscar. Hay muchas chicas religiosas o hay doctoras que entienden y dicen no te lo hagas. ¿Qué te va a cambiar a vos? Uno dice, se prepara, pero hay unos casos que tuvimos acá de los médicos religiosos que venían con problemas pero cayendo hace 5 o 5 años. Y los médicos román y dijeron ¿para qué le hiciste? Porque de un lado sí, pero tampoco es muy, muy efectivo. Es casi un porcentaje muy alto de buenos en el planeta. Pero también tiene sus problemas. El otro día estudiamos un caso donde mi papá te dice a las mujeres. ¿Las ecografías son 100% con un sexo? No. ¿Eh? No. ¿Qué pasó uno? ¿Cuánto de este chapado? ¿Qué? ¿Cuánto de este chapado? Un hombre tenía 6 hijos, nació el séptimo, como lo falló. ¿Qué sucedió? Día más a la tarde a último momento. Y la mujer dijo, por favor, yo estoy bien, anda con 4 de los chicos, mi mamá es mayor, no lo dejes sola, yo no puedo dejar de ser a todos por favor. Ahora un galleta ha sido media hora antes de el chapado, ya sabían que era una nena, la ecografía era una nena. Entonces, cuando nació, le dijeron, nació bien, más alto, más alto, nació bien, dijo a la señora, listo, chau, anda tranquilo. Bueno, ya fue hasta la mañana, puso el nombre de la nena. ¿Qué nombre le puso? Rivka, porque era perayat, hayes hará. Todo perfecto. Sábado a la noche, cuando va a visitar, le dice, la mujer, ¿cómo se equivocó la ecografía? El varón. ¿Cómo varón se le puso la noche a la mañana y le dijeron que el nombre era nena? Y la mujer estaba, todos les cantaron y nena, nena, nena. Entonces, no, 402, el mate, 402, vene, 52. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué se hace ahora? ¿Qué se hace ahora? ¿Eh? Hay que hacer Rivka. ¿De Rivka hay que hacer? ¿Sí o sí? Ahora, la pregunta es otra. ¿Qué nombre le ponemos a este chico? Pero no le puso el nombre. ¿Le puso Rivka y ya va a estar mañana? Rivka. ¿Qué nombre le pone? ¿Itskak? ¿Itskak? ¿Por qué Itskak? Istok que buscó la esposa con uno mismo que pone Itskak? Ya está. Y ahí se le suena todo. Caso verídico, ¿eh? Caso verídico. A los hombres le voy a preguntar. ¿Hay casos de ecografía? Se equivoca. La ecografía hay. Normal están bien. Pero hay equivocaciones en la ecografía. Por eso, vuelve a preguntar. La ecografía es un problema. No es tan simple hacerlo. No es tan recomendable hacerlo. ¿Quién lo hace? Las mujeres mayores, de 35 años para arriba, lo hacen por los miedos que tienen por la edad que tienen. Es aceptable. Acá, ellos fueron a preguntar ¿qué contestó? Dicen, tenés dos naciones dentro tuyo. ¿En qué lama? Ella preguntó así. Si es que son dos naciones, ¿en qué lama se han ojimilá asad y surim? ¿Para qué necesito este sufrimiento? ¿Qué le contestaron? Tenés dos naciones. Dice, lo que vos estás padeciendo ahora, porque dos naciones tenés adentro. Ahí vamos a volver a las naciones. ¿Quién es el mayor de los dos mensosos? ¿Qué concebido? Dice el señor Héctor, el que nace último es el más alto. El que sale último es el mayor. Es como un frasquito, la bolita que pone primero, digamos, la última que sale cuando la bolsa está. ¿Así es la rajada? No, la rajada es al revés. ¿Eh? La rajada es al revés. Ustedes contestaron de acuerdo a la ciencia. La ciencia dice que el segundo que nace es el primero. Es el primogénito. Dice, pero, ¿Quién es realmente el mayor? El mayor es, el mayor es, el mayor es el que nació primero. La torada ve, ¿qué hay? ¿Quién vino primero? El que vino primero es el mayor 100%. Para nosotros la jada. Aunque, Rajit trae lo que dijeron ustedes el tubito y entramos en todo un tema científico. Si hay una placenta a dos placentas que normalmente son dos placentas. Son dos placentas hasta puede ser diferente también la forma de generar. Si la forma de generar también cambia todo el sistema de cultivo. Pero la rajada 100% dice que el primogénito mellizo quien es es el primero que sale es el primero que sale. Ahora, Teomino... ¿El primero que sale es el primerogénito? El primero que sale. ¿De acuerdo a la Torah? ¿De acuerdo a la ciencia? El otro. Igual, igual, en la ciencia tiene también sus pensamientos barroco a la ciencia tienen su majlote. Hay quien dice... Dice... Necesito diferente a los gemelos que son idénticos genéticamente, los gemelos tienen el mismo parecido genético que el que podrían tener entre sí. Cualquier pareja del majlote. Cada uno procede de la fecundación de un óculo y un espermatozoide. Distinto, por lo tanto, del cigoto diferente. Por eso puede ser de distintos sexos, cosa que no ocurre con los gemelos. Y muy distinto en la apariencia. El único hecho en común es que la fecundación de ambos se produjo casi simultáneamente. Salvo en varias en raras ocasiones. ¿Puede ser que no fue la fecundación casi simultánea? ¿Puede ser o no? No sé. ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes? No escuché. Si la fecundación fue casi simultánea o no. Puede ser. ¿Eh? Sí, se da. La Torah dice que puede ser después de los cuatro días. Hasta los cuatro días puede ser que uno fecundó ahora y otro fecundó hasta después de cuatro días. Acá dice y se salvo en ocasiones muy raras. ¿Se observa algún? Hay, hay en la ciencia que trae diferentes presentaciones. Muy bien. Acá dice así. ¿Cuántos alajos de mechizos creen? ¿Hay alajos de mechizos? ¿Qué alajos puede haber de mechizos? Piensen ustedes ¿qué alajos de mechizos puede haber? ¿Qué alajos de mechizos? ¿Qué alajos de mechizos? Para el ritmilar, ¿no? Pritmilar. Muy bien. Pritmilar. ¿Cómo se le hace? ¿A los dos juntos? No, no finalizamos. Una hora de separación. Un ratito. Un ratito. Se le hace a uno primero. Separa. Se va a comer algo. Se le hace la seguridad. Vuelve y hace para el segundo. Así acostumbramos nosotros los separamos. Hay algunos que por una sola veracá hacen a los dos. No se puede por el mal de los por el mal de los que hacemos a los dos. Que no sea uno al lado del otro. Más que todo hacemos por por eso. Ahí se le acostumbra una sola veracá para los dos. Y hace el primero y en forma inmediata el otro. Te o mil pueden hacer uno los mechizos ¿qué? ¿En cuánto diferencia de horario hacen? ¿Minutos? ¿Cinco minutos? ¿Tien minutos pueden hacer uno al otro? ¿En serio? ¿Eh? ¿En lo lógico? Muy bien. Uno puede nacer en un mes y el otro en otro mes. No jodes. Uno en la puesta del sol. Uno en la puesta del sol. Cinco minutos antes y otro cinco minutos después. No hay lagunas judiciales, señora. La señora piensa que hay lagunas judiciales. No, Mar de la Torada nadie entiende. Esa camarada piensa que acá es como en la abogacía. Usted tiene que llegar al guinís y olvidarse de la calle desde allá de este barrio. La excepción hace a la regla. ¿Cómo excepción? No hay excepción. Es un caso especial. No, ¿por qué? ¿Qué caso especial? Nace con diez minutos. Uno nació cinco minutos de la puerta del sol o cinco minutos de la puerta del sol. Uno nació cuando el año bisiesto uno nació el veintinueve del primer Adán y el otro nació el cinco minutos después Adán o Yení. ¿Quién es el primogénito? ¿Y cuándo van a ser el va-mizvá de ellos? En el año común. En el año común uno se llama que va un mes después puede ser mellizos y que haga un mes de diferencia el va-mizvá por estos cinco minutos que lo hacieron. Eso es. ¿Vieron alguna? Que no hay nada. Y es mi chica, ya te vamos a chelino y nos da unos cosas a dar chelín y cómo es el va-mizvá y nos da unos cosas a dar para chul. Ahora yo no la mejor te la daría junto al va-mizvá. ¿No? Y hay quien dice que haga un mes después el va-mizvá. Un mes después mellizos. Vaya acá a esa lesión y que no se va a sacar a la república cómo va a ser un mes después ese va-mizvá. Sí, un mes después después, después nacieron con estos minutos. Por eso siempre se les pregunta en qué horario nació exacto y quién es confiable para decir ¿el padre o la partera? La partera. La partera. La lajada dice la partera. La partera porque el padre no llame a menudo. La mujer no es considerada. No es difícil considerarla. El padre es más confiable que la partera para decir siempre y cuando que estuvo cerca y pudo saber el horario y todo. Pero expliqué que hay en los momentos de la puesta del sol hay que saber muy bien en qué horario exacto nació y más un viernes al ataque. ¿Por qué? Porque si nació minutos antes de la puesta del sol del viernes ¿qué día va a ser el final de ese balón? ¿Y a qué? Si nació dos minutos después de la puesta del sol los cinco minutos ¿cuándo va a ser el pipirazo? Sábado. El domingo. Porque el domingo es sábado pero tenemos trece minutos después de la puesta del sol que no sabemos si se llama de día o de noche se llama todavía el sol que no se terminó de venir. Entonces se llama ven a llenar entre los soles la alajada lo considera que no es. Es viernes que nosotros comenzamos a tener la puesta del sol pero no lo hacemos por alajada no lo hacemos una cumpla del mejor del mejor. Entonces ¿qué decimos nosotros? Ahí no sabemos si nació minutos después de la puesta y hasta veinte minutos se. Por eso hay que saber muy bien con la nación pasa el domingo directamente pasa el domingo a leñán y el chárez y el chárez ¿qué es el primogénito para la herencia? Que sabe primero. ¿Y por qué hay que saber el primogénito para la herencia? Cumpleaños antes. No, por la herencia. Por la herencia sí, por eso primero. La herencia del primogénito es doble que los demás. La naturaleza dice ¿y aquí? ¿Cómo se hace así usted? Es así la afana. Es así. ¿Eh? Eso conté. ¿Eh? 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 Alía la Torah. ¿Quién sube primero los bellizos? La herencia mayor. ¿Cómo se sube? Los achkenazim sube únicamente barbizba, maftib. Nosotros tenemos más simple. Van a subir los dos hermanos el mismo día en diferentes salió ¿no? Uno atrás del otro uno primero y después del otro. Hay trillizos varones. Trillizos varones. Tengo un librito en casa así de finito y lo vi esta semana el autor del libro acá en Buenos Aires que él tuvo trillizos varones y hizo un libro sobre todo el caso de la rajá porque cuando fue esa semana fue de un lado por otro lado y decía así de todo y decía así de que trillizos varones y barbó cayendo. Creo que hizo los tres al octavo día a los tres juntos. No es común ¿eh? No es común de poder hacer porque gracias porque a veces se le hace a uno y después a otro y después a uno y por otro hay total en condiciones de salud a los otros. Acá le pudo la trillizos. Entonces le dan al día por hacer se dudaba misba cada uno dice su de la llave. Ahí dijimos recién que la partera es más confiable que el padre para decirlo. Claro, una pregunta. ¿Quién tiene? Uh, mire esto lo que dice acá. Un segundo. ¿Quién le pone el nombre a los chicos? La madre dice un nombre y el padre otro. ¿Quién tiene el nombre? ¿Como la mamá o como el papá? Mamá. No, no. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. El problema es que tenga el nombre. No, uno solo. ¿Como la madre o como el padre promocionó el nombre? ¿Quién decide? ¿Quién decide? Dicenla, ¿eh? Sehud y Proxión ha hablado a mi hijo. El primer hijo tiene en Sehud la mamá de poner el nombre al Señor. ¿Has que nacido o Sefaradín, doctor? ¿Has que nacido? Sefaradín, ¿cómo se pone el nombre? El abuelo. Era el nombre el abuelo, paterno y abuela materna. Segundo, abuelo materno y abuela materna. Estos los cuatro primeros son de esa forma. ¿Por qué el señor fallecido? No, para los Sefaradín poner el nombre en vida es el más honor que existe. Para los que nacen así se llama matarlo. Matarlo en vida. Miren la diferencia de... Nosotros justo al revés. ¿Sabe el abuelo que dice tiene nietos con su nombre lleva su nombre es el más cabot que puede ser? ¿Y la abuela? No se usa mucho tampoco. ¿Cómo no se usa? Sí, sí. Cambia. Ahora por todos los chicos que pueden... Si yo mire, mire, si no es... No, espere, espere. Acá las mujeres en el casamiento tienen dos momentos que están contentas. Acá van a llevar la copa. Una cuando le tiene que dar el vaso al novio, a la mamá del novio y la mamá de la novia de la novia. Ahí están contentas. Y después dicen la señora... Dice así. El novio se llama Jejesquel, hijo de Rivka. Dice Rivka, Janona. Y la otra... Acá estoy yo. Ahí está. Ahí está. Está contenta. Y si usted dice ahora y la novia se llama... No, y es que si la novia se llama Rivka, hija de Sará y lleva el nombre de la abuela. La abuela de la Charly empieza a transpirar. ¿Está la alegría que le está dando? Me gusta a la gente ser nombrada. Para los sefaradín es el horror máximo. Para los sefaradín es el horror máximo. La pregunta se me está lleno. Mejor. Y los metisos. La primera que sale es nena y el segundo varón quiere el primogénito. La nena. Ahora, la mamá tiene ese juz de poner el nombre para los sefaradín. El primer nombre ¿quién lo pone? La mamá. Lo que ella dice. Pero la mamá quiere Rivka y el padre y el padre Marika. ¿Qué nombre le pone? Rivka. Lo que dice la mujer. Venga, no te omite o me está llenando siempre yo. Y si el primer nombre empieza a mellizó ¿quién le pone? La mamá. Ahí, Así que las entienden cosas que no se ven. ¿Y lo que dicen que los otros repitan a la mujer es verdad? 100% verdad. 100% verdad. Las fiestas. Se casa una parejita 10 días te rozaná un mes te rozaná. Muy bien. ¿Dónde va a ir rozaná la parejita en la primera noche? ¿De los padres paternos o de la novia? ¿Del novio o de la novia? Los sefaradí no hay duda pesa. ¿Dónde va a ser el primer ser del padre? Vamos, va a ir a la casa del padre. Así que nací prohibido. Primera fiesta tiene que ir completamente a la casa de la madre. Casa de la madre. ¿Por qué? ir a casa de la madre la chica se va a sentir más cómoda. No es fácil ir a la casa de la suegra a la primera fiesta. Primera fiesta ¿dónde va? A la casa de la madre para que ella se sienta cómoda. ¿Y cómo le da el cabón a la mujer más que al barrio? Los sefaradí totalmente al revés. ¿Nosotros venimos de quién? De los países árabes. ¿Los países árabes cómo son? Primero está el hombre y después el hombre. Las mujeres y los europeos como se hacen así totalmente miren las líneas son los judíos pero cuántas diferencias que tenemos entre uno y otro. no es así que no es así que no es así. Hace poco hubo un problema muy grande con un caso con un caso de ¿quién ponía el nombre al bebé? no es el mellizo sino el otro. Lamentablemente la pareja se separó en los estado embarazada. La mujer tuvo a luz jacinim muy ortodoxo. Llegó el momento el bebé el papá tenía el bebé y el marido dice y el padre de la chica dice no y ejesca y ejesca y ejesca empezaron las mujeres de este lado vieron las mujeres no tienes derecho a decirle el nombre y todo lo que está salga la cara decía él empezaron a hablar hasta la agresión primero verbal después la agresión física terminó peleando mal 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 ¿cómo se terminó? Terminó en el hospital ¿cómo se terminó el nombre? Está firmado ¿Firmado? Está firmado está firmado uno lo está hoy se firma todo cualquiera de usted hace así y me gusta a la gente pasa algo filmado hoy firman todo en cualquier momento queda todo igual está firmado ¿eh? ¿qué nombre lo funciona? no sé lo único que vi es la ambulancia no, 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 no no, no ¿acá fue? no, no, no ¿acá fue? no, no, no ¿cuándo llegamos? algo más también ¿qué es ustedes? ¿quién pone el hombre que no habla ¿qué es? Pobre el chico, pobre el chico para el futuro. ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? Claro que estamos aquí. Mucha agresión verbal, física. No hay desde dónde viene. Problemas grandes que hay en el mundo. Muy bien. ¿Cuántos conocen ustedes otras parejas de Teomim en la Torah? Mechizos. ¿Quién más fue Mechizos? Cain y Eber eran Mechizos. Perdón, Cain y Eber. Después, Cain nació con una mechiza también. Con una mujer mechiza. Y Eber nació con dos mechizas. Porque es fácil la pregunta. Adán y Jabá tuvieron dos hijos. Uno Cain y el otro Eber. Dos hombres. ¿Cómo se casaron estos hombres? No me sale el casamiento de ellos. Para después reproducirse. Entonces, Cain y el otro Eber. Entonces, dice muy bien en Midrash y el otro Eber. Cain nació con una Yetomá. Perdón, con una Teomá. Con una mechiza. Y Eber nació con dos mechizas. Y ahí vino la primera pelea entre el hermano Eber. ¿Por qué vos dos y yo una? Esta es la pelea primera. Las mujeres marquieron la pelea. Dicen que las mujeres estaban en pelea. La primera viuda. La primera viuda. Todos los primeros están ahí. ¿Pero? Ninguno tenía soya porque todos eran de trabajo. ¿No tenían soya? Pero, este es Payú. ¿De dónde salió la mujer de uno y la mujer de otro? Nacieron dos hijos. Yacobi y Ezab. Nacieron mechizos. Y ahí un Teomil y Yonín. Pero estos fueron mechizos diferentes. Yacobi y Ezab nacieron totalmente diferentes de la forma física. Normalmente mechizos son parecidos. O sea, son tan idénticos que son mechizos. O gemelos. O hay dos nenas acá. La verdad, las nenas de Karina. No sé quién es quién. Yo no las distingo. Acá las tienen 12 años. Las veo todos los días. No sé quién es... El Isher. Zahid. Zahid y la otra bachillería. No sé quién son. No sé quién son. ¿Cómo las llaman? La madre. Karina le digo a las dos. No me la páncreas. Zahid. No sé quién son. Me fincaron un día que una así, que otra así. Muy de la... Muy difícil. Son bellezas. Son muy iguales. ¿Eh? Muy iguales. ¿Usted la reconoce? Claro. ¿Eh? Son gemelas. No, no son gemelas. No son, pero son iguales como primeras. Iguales, iguales. O hay que también poner mucha atención. Yo creo que los favoritos. Yo la distingo. Pero es difícil. Es difícil. Yo no la distingo. Es el día de... 12 años, recién la reconoce. No sé quién. Karina. Ellas ya saben que... Para la gente que ya saben, llaman Karina 1 o Karina 2. Así. Esa nacieron totalmente diferentes. Que ni debemos estar requirir. Pues todo es la que le intenta... Arrequilamos que hagan el día de acá. No, no. No, no eran mellizas. Ah, ¿por qué? La mayoría dicen que no eran mellizas, que la idea era mayor que la otra. En el libro Ceder Olam, Rabba, Pérez, capítulo 2, dicen que la idea era mellizas. ¿Eh? Esa. Teomim no tuvi en colejano y a Shebatim. Me nació uno y me nació. ¿Por qué? ¿Con quién se casó? ¿Rober, Shimon, Levi, Yudá, Isaac, Arthur, Blue, Miami, Garne? Los dos se triunfó. ¿Quién se casaron? Con una mujer. Con las mellizas que nacieron con ellos. Cada uno nació con una melliza. Ahora, estamos hablando de cosas difíciles. De sangre. Sí, claro. De una misma. Ahora, las mismas son mellizas. Son como hermanos, no se pueden casar ni nada. Pero estos son cosas muy especiales. Como que Ceder Olam mandó esto. Mandó a la pareja hecha desde el otro. Nosotros decimos cuarenta días antes que nascó el hombre. Dice, ¿quién? Acá está muy quieto. Acá trae que Merechid Rafa, dice capítulo ochenta y dos, que nacieron mellizas. Teomán nos da intríná. Teomán nos da intrín. Teomán nos da intrín. Peder, mezalán. No, pero dentro del otro. No, 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 no. No, no te lo tienes. No. También hay cacamín que nacieron mellizos. Quiere decir, encontramos muchos casos de mellizos dentro de Lithuania. pero la felicidad también era distinta eran muy distintas eran muy distintas y que sucedía ahora volvemos y vamos a enfocarnos en lo que queríamos hablar dos tenía dentro de ella y había lucha entre ellos dos y ella dijo ¿para qué les digo esto yo? a Gen, Cheneña, Carlos Vitorada los pensamientos nuestros antes hablamos del pensamiento en la Torá se llama Banim hijos y empezó la lucha de pensamientos dentro de ella ¿cuáles eran los pensamientos que había? tenía pensamientos buenos y malos la misma mamá tenía pensamientos buenos y malos y dice Raji que cuando pasaba por un lugar tenía contracciones por otro lugar tenía contracciones los pensamientos en ella estaban mezclados del bien y el mal y dijo ¿y para qué quiero esto? yo quiero así una persona que tenga dobles pensamientos ¿qué quiero? si voy a tener un hijo con la mezcla del bien y el mal adentro ¿para qué quiero esto yo? ¿de dónde viene la primera? la primera cosa en el mundo que se mezcló el bien y el mal en el árbol de la sabonía ahí se mezcló el mal y el miel ¿qué le dijo Rola? no comas de este árbol porque el día que comas vas a mezclar el mal y el miel esto es lo bueno y acá está lo malo no comas de lo malo y el hombre fue y lo comió y que y si este es mi hijo que va a tener mezcla del bien y el mal ¿para qué quiero esto? y fue a preguntar me contestaron hay dos naciones dentro de lo tuyo no tenéis un solo hijo con el bien y el mal adentro de una sola persona sino dos naciones dentro de lo tuyo que es uno todo para el bien y el otro para el mal y ahí se tranquilizó dos naciones dentro de lo tuyo uno para el bien y el otro para ser el mal y esto está escrito en estas dos naciones que hay dentro de nosotros o que hay dentro de esto que hay dentro de nosotros los dos distintos la verdad tiene el distinto para ser el bien y el distinto para ser el mal así fijó Rola el todopoderoso el orden del mundo que es una guerra temilit constante que la persona tiene que hacer entre el bien y el mal tenemos la lucha nosotros constante del bien y el mal hacemos para bien siempre hacemos para el mal que es el objetivo que el mayor sirva al menor ¿quién es el mayor? acá dijimos el último genito de Jacob perdón el primero que nació es el sab el primero que nació es el sab que sirva al mayor al menor Rabu y el chelalá y el marrillo ¿quién es el primero del instinto del mal o del instinto del bien? ¿quién nace primero en la persona? el mal ¿sabes cuándo nace el mal? en el momento mismo del nacimiento ¿cuándo nace el instinto del bien en la persona? a los 13 años 13 años mayor el instinto del mal que el instinto del bien ¿cuánto cuesta sacar a los chicos el eduino? ¿cuánto cuesta a los chicos del jardín que no se lleven juguetes a la casa? lo tenés todo en la casa no es una pieza llena de juguetes como la del jardín se llevan cositas ¿eh? ¿le falta eso? no le falta ¿le dan comparte con el otro? ¿le cuesta mucho a los chicos compartir? cuando más grandes son más comparten cuando más chiquitos son todavía tienen mucho de instinto tiene más pureza de un lado más pureza pero tiene más egoísmo una mezcla que hay dentro del chico total de un lado pureza los perros no le hacen nada a los chiquitos tiene una pureza total quizás porque están todavía más cerca del otro mundo están todavía más cerca del otro mundo de la pureza de donde viene pero del otro lado es tanto lo que la madre se dedica a él únicamente que le agarra el egoísmo el mundo está hecho para mí un egoísmo puro que le falta el compartir y le cuesta compartir los primeros años de vida hasta que hay que educarlo a salir ahora el le peta jatán roves el yel nace en el momento del nacimiento y el yel visitó el bien a los 13 años dice el al invitar el alumno de la risa en la noche del día 14 revisamos el james a la luz de la vida que es 14 cuando comienza nosotros ¿cuántos años tiene el chico el balentrán? 13 años y un día que es un día el mismo día del cumpleaños ¿qué año comienza? ¿el año 13 o el año 14? el año 14 entonces dice ¿cuándo revisamos el james? en la noche del 14 y ¿qué hay que sacar? sacarlo los malos de la leche entonces dice nosotros también en la noche en este momento de los 13 años que le viene el 10 a la toda la persona tiene que sacar los malos de la leche ¿cómo nació el sábado? ¿cómo era su figura el día del nacimiento? judo penudo y rojo totalmente rojo dice ¿por qué? millón años y entrará dice cuando el admoní morea la tapa el rojo que representa el deseo que la sangre le hierve adentro y le da adentro para hacer el mal y lo llamaron hecho el chico ya está hecho bueno mira un chico está formado está totalmente formado está hecho se llevó a su y un lugar va a invidiató y la dama y el chico para su y un lugar dice la persona nace con todo eso y el bien y el serato todavía viene a los 14 años lo va agarrando de talo de acuerdo a todo esto el mal y el bien está mezclado dentro si es así cuando ella dijo pedía tefilá por este parazo el ca vio que este que tenía el bien y el mal y se sorprendió y fue y pidió tefilá para poder comprender si está mezclado en una sola cosa el bien y el mal no es buena como hay que hacer hay que saber separarlo del bien y el mal cuando dijeron tengo dos se tranquilizó el bien es por un lado y el mal es por otro el hat dice uno completamente mal y el otro completamente bien que sucedió con Rivka era una bebé era una chica muy chiquita le vinieron a buscar para ser la esposa de Iskara va con el y el ser a buscar a Iskara quien más viene en el camino una nodriza que la acompañaba a ella que estaba junto con ella en qué iba en qué clase de transporte iba y fue sobre el camello el camello tiene dentro de él tiene una de las simán de las señales puras y la otra es una señal impura como el camello tiene las dos cosas ella iba sobre el camello acá también había dentro de lo que iba a traer ella en su dentro cabía algo bueno y algo malo uno bien y el otro mal sabe distinguir entre bien y malo la vida nuestra la vida nuestra que es saber distinguir entre bien todo el tiempo el libro de Dios cuando es ahora para acá hago bien hago mal toda la vida nuestra está de esta forma abdala que es abdala separado separado ¿cuándo hacemos abdala? lo que va no toda la noche y decimos antes de hacer abdala ¿qué decimos? atá jonele atanda lo medre no al final pedimos volantá mi inteligencia y ahí decimos atá jonantán ¿qué es atá jonantán saber diferenciar entre una cosa y la otra pedimos volantá lo principal hacerme bien diferenciar mostrame qué es lo bueno y qué es lo malo le pedimos te filar y el hombre constantemente tiene que saber diferenciar entre lo bueno y lo malo la vida está siempre en esto entre una cosa y la otra difícil este matrimonio y estos dos hijos muy difícil lo que sucedió con ya comienza estaba destinado que iban a salir uno viendo esto es en lo que es la cabalada la torá lo que hizo allí que estaba destinado es verdad estaba destinado todo 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 muy bien hay forma de cambiar el destino hay forma hay forma el round here era un round de hace no sé siete y pico de años alemán de Alemania con la idea alemana que es más fría más frío más estructurados trae una explicación que único la puede decir en cuatro mil años en mi cual había diferencia de ideas entre Jacob entre entre los padres entre Iztak y Iztak a la diferencia de ideas estas el producto salió diferente uno para un lado y otro para otro y dice que si los padres hubieran estado con la misma idea no hubieran salido de Sartre o tenía el cambio del destino podía haber cambiado todo el destino de Iztak aunque dijo dos naciones podía haber cambio ¿qué pasó acá? pasó dos culturas diferentes o dos formas de ver diferentes las cosas y a ¿de dónde veía las cosas? desde su pureza y ¿de dónde veía las cosas? de la casa donde la guía ella venía de un lugar donde la trampa el robo era número uno y dice yo veo y pobre Iztak estaba ciego yo veo lo que está pasando entonces ella va y decide vestirlo y disfrazarlo a Jacob para que robe las verajos ella venía de una casa mala de tramposos entonces yo voy a hacer y él pregunta al hijo yo no quiero hacer esto mamá dice si te va a pasar algo va a pasar sobre mí si alguien te va a decir la maldición pero entra las bendiciones son para vos pero el cuerpo lo siente en todo momento del mal que hacía ¿quién? por eso siente miedo cuando vuelve con sus nuevas cosas siente miedo del mal porque sabía de que había hecho el mal siente el miedo normal siente el miedo normal ahora tiene verajos para dar tiene unas verajos para dar ¿cómo se llama? Itzhak ¿a quién se da de los dos? se la dio a Jacob ¿eh? ¿cómo? se la dio a Jacob por explicación una pregunta ¿Itzhak no sabía nada de lo que pasaba con sus hijos? ¿Y a Jacob? ¿Itzhak? ¿Itzhak? ¿cómo? ¿sabía que uno casaba que uno robaba y el otro que era una enhorabuena eso lo disfrazó es muy bien ¿no sabía lo que pasaba? ¿no le contaba a la esposa lo que estaba pasando? Rabir dice no había un acuerdo entre los dos ¿no había un acuerdo entre los dos? entre los padres ¿entre los padres? por eso salió esto ¿cuánto es importante que los padres tengan la misma línea la misma idea todo es sano para los hijos ¿cuánto diferencias tenemos por eso? ¿cuál era ahora Nitzhak? ¿qué era tontito? no sabía lo que iba a pasar ¿a quién le está dando las verajos? ¿le está dando unas bendiciones? ¿y qué bendiciones le dio? al final terminó dando el cañado este es Esad y pensó que era Esad ¿y qué verajos le dio? de todo dice el Magui y con eso terminamos uno tiene dos hijos uno buenísimo pero divino y el otro todo mal todos los días alcoholizado todos los días termina alcoholizado el hombre quiere dividir la herencia tiene siete propiedades una fábrica acá un negocio acá un negocio acá un negocio acá tiene todos los negocios por todos lados y en esa ciudad pequeña había un solo lugar para tomar alcohol ¿cómo se llama? un bar de alcohol no le permitía tener dos quien tenía ese lugar era el dueño de él ¿cómo voy a repartir? dijo así al bueno al bueno le dio este lugar de alcohol y al malo le dio todas las propiedades todo sorprendido como al revés como al bueno le da el lugar de alcohol ¿qué va a ser el lugar de alcohol? y al malo le da todo lo demás dice ustedes no entienden se les voy a explicar dice este el bueno va a hacerlo a trabajar va a vender alcohol ¿este qué se forma mal? ¿qué va a hacer? va a ganar esta propiedad la va a vender ¿a dónde le va a gastar la plata? en la casa del corte ¿a quién le va a volver? va a vender otra propiedad ¿a dónde va a ir? ¿a dónde va a ir? todo le va a quedar a él pero si yo hago al revés se va a quedar con otra propiedad pero este la va a perder enseguida por lo menos este va a disfrutar va a vivir ahí yo no tengo otra propiedad dice lo mismo dijo Ishak yo le quiero dar a la Beraj ¿por qué la compra de Ishak? ¿por qué le va a dar a la Beraj y sabe que es malo? dice todo le va a volver allá pero yo no puedo hasta la Beraj yo le doy toda la Beraj a Yaco y el Sar hasta lo vamos a tener mira le doy toda la Beraj le voy a dar a la Beraj y dicen a él todo eso lo va a volver para él ¿qué pasa con el pueblo de Ishak hoy en día? el petróleo todas estas cosas ¿no tienen quién? ellos pero ya estamos esperando a la Berajada de que vengan a tomar el alcohol de nosotros ¿qué es el alcohol de nosotros? un alcohol y en eso es Torah que el mundo sea diferente el plan un minuto más el plan divino cuando Boram le dio la Torah ¿cuál fue el plan divino de Boram? el plan divino que haya un mundo tranquilo no este mundo le dijo a los goín ustedes están siete mis bots no robarán no mansarán no tienen ciudadanía yo dedico sus 613 mis bots que un mundo en paz este es el objetivo del mundo no es el objetivo de la guerra a los goín no es el objetivo de la lucha de la guerra no, no, no a los goín no le ofreció la Torah tampoco le ofreció las siete mis bots pero que las cumplan con eso es suficiente con eso el mundo viviría en paz falta eso falta eso no falta eso no quisieron eso ¿por qué no quisieron? no me pongan límites a la vida no me pongan límites no me digan lo que te tengo que hacer órdenes no quiero ¿a alguno le gustan las órdenes? ¿cómo se llama lo que nosotros hacemos? mis bot ¿de qué palabra viene la palabra misba? tzab ¿qué es tzab? orden ¿traducimos? mal traducido preceptos no son preceptos son órdenes estas órdenes ¿qué hacen? como dice la palabra el castellano ordenan a la persona limitan a la persona gadola me subiendo doce mi villano me subiendo doce la que palabra dice es más importante la persona que lo hace por obligación que el que lo hace sin obligación todos preguntamos ¿cómo? no tengo ninguna obligación y lo hago ¿no es mejor? no mejor cuando lo sé por obligación cuando una persona lo hace sin ninguna obligación y lo hace es bueno pero tampoco lo haces si no tenés ese yéxel a la ese instinto es más que se te mete cuando yo pude afrontar las cosas y lo hice tenía obligación y me decían no lo hagas no lo hagas y fui y lo hice ahí viene toda la revolución por eso esta pera ya toledo se repite año tras año año tras año momento tras momento estamos todavía en esta diferencia de un lado y del otro tenemos que hacer muchas testidades la verdad tenemos que tener mucha, mucha, mucha testidades por Israel ¿cuántas testidades tenemos por Israel? hace dos, tres meses el que conoce todos estos barrios de Israel salíamos y dijimos acá una chica de 15 y 6 años pues salía a las 12 de la noche a caminar media hora sola por la calle 12 de la noche nada ningún problema ningún problema cero la inseguridad estaba acá ahora la inseguridad está allá ¿quién sale? no vamos a usar una chica de 15 años 15 y 6 años 15 de la familia el pánico se hizo dentro de la casa es muy difícil poner un policía dijo un caro y dice hay un policía en cada crisis no es suficiente poner un policía en cada casa acá poner el crisis de seguridad en el edificio vivimos de todas clases de gente y ahí todas las casas de todo yudir no entra a cualquier casa y de cómo se termina es un tema muy, muy, muy complicado la situación de Yerushalayim más que todo de Yerushalayim todos tienen cédula azul y cédula azul significa que son ciudadanos israelíes votan toda esta persona ciudadanos israelíes todos con trabajo cómo se hace para sacarlos todos de la mano de obra de un día muy, muy difíciles muy, muy difíciles que constantemente y tienen las las ¿cómo se dice? las palabras de los días viernes de los días viernes de los días de ellos que es el que mata se multa el que mata todos los viernes todas las mezquitas está esta se produjo ¿cómo? ¿cómo moró? ¿eh? ¿cómo moró? no, 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 que mate que vaya la plegaria la plegaria de ellos cuál es la misba de estos momentos cuál es se trae a cualquier lugar agarre el coche vaya que las madres de los dos fallecidos de los dos asesinos o de los dos terroristas hicieron fiesta a las madres ¿qué madre hace fiesta si no lo hicieron? hicieron fiesta a las mamás ¿cómo? las mamás de los terroristas hicieron fiesta a fiesta fiesta a las mamás de los terroristas para ellos son héroes son héroes que les estás hablando ya con salvajes no con seres humanos bueno vamos a tener que volver al año 58 yo cuando estaba ahí me acuerdo de que el árabe para moverse de acá a dos cuadras primero tenía que la misa era de conseguir un permiso el cual que lo encontrara en otro lugar en otra calle tenía que tener el recorrido exacto no se podía moverse de acá para allá un árabe creció mucho la cantidad creció mucho el país no es importante también creció mucho la población judía teníamos una misa la de cuatro personas por digamos cada diez mil habitantes hoy tenemos veinte policías cada diez mil habitantes pedir ahora que me dijimos de la inteligencia pedir que dé inteligencia a los dirigentes de Israel para salir y que el pánico que están sembrando no siempre voy a terminar con la solución les conté una vez estábamos en Israel en Teraví con los directores de acá de las escuelas pidiendo una clase de matemática no cómo hacer juegos en la escuela las que nos daban la clase eran dos profesoras no religiosas para nada todo nuestro grupo era todo religioso pero las que nos daban la clase eran no religiosas y bien ya muy recatadas porque sabían que estaba Tapanimi que estaba Morón perfecto en la mitad de que estábamos en Teraví nosotros parábamos y escuchábamos y escuchábamos una explosión en el en el entonces todos que estábamos en 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 tensión los teléfonos llamando a nosotros todos los que estábamos ahí todos los que estábamos ahí todos los que nos hicimos en Argentina todos los que estábamos hace 15 años llamando a lo que pasa siempre cada uno llama a su paliente si no le estamos todos bien estamos en la vida después de una hora y media pudimos volver a sentarnos en la sala donde estábamos dando la clase entonces ella dijo venga ¿qué pasó acá? esto es lo que yo quiera sembrar el pánico caer el pánico y detener a Israel que se detenga porque se detiene Israel completamente hoy se detuvo Israel está detenido Israel claro no hay ni fuerza de salir que voy no voy la escuela paro no paro estaba todo parado no sabía cada uno de los casados entonces ahí nosotros hicimos ella nos dio un papel cada uno hicimos un papel un nudo y hacemos un nudo que cada uno hacía su nudo y hace un pedido de paz un pedido de nosotros y después formamos todo formamos todo una bandera de Israel y argentino para que no como deseos fue muy interesante lo que nos enseñaron ahí también a cómo hacer para seguir avanzando para seguir el día normal yo ya hablé con mis parientes mis hijos es muy difícil no podemos seguir el día no podemos seguir el día estamos paralizados una noche paralizados esta cosa es muy importante todo yo cuatro gente me envía las fotos desgarrador 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 desgarrador